Saludos muchachos, vamos a echar otro ratillo aquí de este diciembre loco con el tío Macapeta vamos a hablar hoy de un aceite en especial, aquí veis que tengo distintos aceites macerándose para lo que no tengáis claro, macerar es poner planta, cualquier planta medicinal en digamos un frasco de cristal, si la queréis echar picadita y si no vale también cuanta más planta más esencia vais a extraer, llenáis el bote, un bote de cristal con tapa con aceite, Macapeta siempre usa aceite de oliva virgen extra siempre se puede tener al principio un par de horas, dos o tres horas en un lugar donde tenga una temperatura por ejemplo cerca de una estufa, encima de un radiador de estos de calefacción y demás siempre de que lo tengáis ese poquito de, ese poquito tiempo de calor no lo abrochéis el bote del todo, dejadlo tapado pero que pueda respirar luego ya de que lo quitéis de la calor, de que se enfríe, lo tapáis bien y ya bueno pues a un lugar fresco y seco y bueno y oscuro y lo dejáis al menos un mes y a partir de entonces lo podéis utilizar para múltiples digamos aplicaciones hoy vamos a ver por ejemplo el aceite de laurel aquí lo veis el aceite de los sabios, de los profetas, de la antigüedad o al menos uno de ellos aquí tenéis distintas plantas muy importantes para tener maceradas, para usar en casa, ya digo, tanto para aplicación por ejemplo muchas veces los aceites valen para una u otra aplicación, eso utilizándolos como loción, como aceite para, eso, para masajes y demás para distintas acepciones, ya digo lo podemos también utilizar eso en cocina tomándolo, incluso una cucharadita de aceite de estas por ejemplo una cucharadita de estas de café pues es como una cucharadita de jarabe porque tiene la esencia de esas plantas, ya digo, según qué tipo de planta pues esos beneficios y esas propiedades vaya a extraer de ese aceite ya digo que uno de los aceites de los sabios de la antigüedad era una de las plantas, era el laurel daros cuenta que incluso era la planta de los laureados de los ganadores los emperadores se hacían coronar con laurel por decirlo de alguna manera ya digo que esta planta al margen de las historias pues es beneficiosa para muchísimas afecciones por ejemplo, como os he mencionado para dar masajes, para dolores musculares para distintos dolores que tengamos artrosis, artritis incluso para golpes, hematomas, contracturas para todos estos temas nos va a venir bien también viene bien digamos para afecciones de resfriados, gripes y similares una cucharadita de vez en cuando un par de cucharaditas una por la mañana y otra por la noche y nos va a venir de perlas también como otras muchas plantas por ejemplo, como aquí tenemos el tomillo aquí tenemos el romero aquí tenemos el ajo aquí tenemos el ajo aquí tenemos de la prima o sea, plantas que nos van a venir bien ya digo, para muchísimas afecciones este aceite de laurel al margen de para resfriados para dolores y demás también lo utilizaban, ya digo los profetas, los sabios los pensadores los maestros era una de las plantas que usaban para meditar por ejemplo, como os mencioné el otro día la forma de hacer inciensos y demás pues el laurel es una de esas plantas que os va a venir bien para meditación para eso concentración para estudios ya digo la utilizaban los sabios es relajante es sedante también nos va a ayudar para dormir bien o sea es una planta que nos va a venir bien para muchísimas afecciones este aceite se puede utilizar ya digo lo podéis utilizar en guisados lo podéis utilizar en ensaladas ya digo una cucharadita es una planta que nos viene bien para la piel también al margen de para dolores también vamos a cuidar nuestra piel al mismo tiempo de eso de darnos ese masaje ya digo que de que era una de las plantas predilectas de los emperadores y eso de los maestros de la antigüedad era por algo no era en vano era porque tenía muchísimos beneficios para nuestra salud ya digo y bueno incluso la podéis utilizar para por ejemplo para las varices por ejemplo si tenéis hemorroides también nos podéis eso dar este aceite que también nos va a ir bien ya digo que incluso como digo en el título del vídeo es un aceite que nos va a venir bien para la capa hay distintos estudios hay muchísimas bueno hay muchísimos productos para el cabello que tienen eso esencia de laurel para hacer ya digo estas maceraciones os voy a dar un consejillo si queréis extraer más aún si tenéis planta de sobra si tenéis que si tenéis dificultad para encontrar una planta pues bueno tendréis que apañar con lo que encontréis pero si tenéis ya digo por ejemplo laurel de sobra que tengáis por ejemplo un árbol y tengáis suficiente para eso para hacer maceraciones para hacerlo más eso que tenga más sustancia podéis incluso tener 15 días espiscado en el bote el laurel y el y el aceite y a los 15 o 20 días lo podéis vaciar estrujarlo y volverlo a echar en el bote pero con hojas nuevas ya digo del laurel lo podéis utilizar tanto fresco como en seco pero macapeta siempre para echar digamos para los macerados tanto si son en aceite como si son en alcohol le gusta echarlos secos las plantas secas aunque tengan digamos distintas bueno peculiaridades que vayan perdiendo algunas sustancias las pierden al secarse pero generalmente la mayoría de los beneficios y propiedades los mantienen sí que a lo mejor el más bajarlos y algunos se trata de eso de si puedes echar más plantas pues meterle dos veces a ese aceite la misma planta y va bueno va a resultar un aceite más poderoso por decirlo de alguna manera y bueno muchachos yo creo que ya hemos dado unos apuntillos sobre el aceite de eso para la caspa de los sabios y como siempre os cuento pues se acerca ya estas navidades y el feliz existencia pues qué queréis que se os diga bueno las navidades ya están me refiero eso a noche vieja al próximo año ya sabéis según este calendario si tuviéramos otro como en la antigüedad pues ha habido muchos calendarios muchos tipos de calendarios ya iremos hablando de todos estos temas y bueno muchachos ya no me lío más y eso que somos uno que soy otro tú no me lío no me lío no me lío Gracias.